como estan chicos de lai neojack yo soy neojack y bueno hoy vamos a hacer un molde de un cráneo azteca o maya realmente no se no yo creo que es este maya que es este ya saben que para hacer todos los moldes yo uso plastilina yo voy a la antigua usando todo lo que tengo a la mano para crear estas cosas ah 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 hice tres moldes para ver cual sale mejor hacer esto que salga a la perfección lleva tiempo, bastante de hecho voy bien ok vamos a rellenarlos son tres vamos a ver cual sale mejor aquí tengo yeso y cemento el yeso se seca bastante rápido así que hay que hacer esto lo más rápido posible ok 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 ya que lo tengamos así vamos a sentar bien y ya lo ponemos a hacer secarle las burbujitas que normalmente se forman en el rostro vamos a vamos a empezar a desmoldar y ya esta nuestro pequeño molde ahora ya no mas hay que luchar trozar esto de preferencia hay que hacerlo cuando recién lo sacamos que esta fresco y bueno ahí están los dos hicimos tres moldes este es el que quedo mejor este tiene dos burbujas tres pero se había comentado que hay que azotarlos bien este no tiene ninguna burbuja pero me gusto mas este porque le salieron bien las bolitas pero bueno quedo mas parentesco con estos ahí tenemos otros dos con otra mezcla distinta pero esto es el producto final y 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